Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy es 24 de junio de 2021 y hoy se celebra el día del piloto de automovilismo, el piloto de carreras en la República Argentina. ¿Por qué es en esta fecha? Porque este mismo día, pero de 1911, si no me equivoco, yo diría que sí, nació para mí el mejor piloto que existió en la Argentina, llamado Juan Manuel Fangio, piloto extremadamente reconocido. Así que por eso mismo, como el 24 de junio de hace unos cuantos años atrás nació Juan Manuel Fangio, el día de hoy en la Argentina se celebra el día del piloto argentino. Así que feliz día para todos aquellos que se consideren pilotos. También cuenta si Sosin Razer, yo en mi caso no lo considero. Pero bueno, vamos a hacer un video que conmemore un poco esto, porque está bastante bueno y creo que somos uno de los pocos canales argentinos de simulación. Así que bueno, está bueno hacer un video. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Justamente, como el día lo amerita, vamos a hacer algo con un auto viejo de Fangio. Estuve buscando mods de aceto Corsa, porque creo que es un simulador que los mods los siguen manteniendo vivo, por suerte, porque la verdad es que es increíble. Y encontré el Maserati, con el cual Juan Manuel Fangio ganó el gran premio de la Fórmula 1 en Mónaco de 1957. Si escuchaste bien, 1957. Una era donde los motores eran una completa locura. El piloto era el mecánico del auto. Y los autos eran básicamente una aceituna con cuatro ruedas de bicicleta, con cero carga no dinámica. Y si no doblabas en la curva, ibas a terminar en el hospital con muchísima suerte. Así que bueno, este gran premio lo ganó Juan Manuel Fangio. Era algo totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver el día de hoy en la Fórmula 1. Pero bueno, vamos a hacer un poquito de diferencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a meter el Maserati de Fangio de 1957 en el Mónaco actual. O sea, nos vamos a venir al gran premio de Mónaco actual, pero con el auto de 1957. Porque el circuito cambió muchísimo, créanme. Así que una vez dicho todo esto, amigos, nos vamos a venir hasta el Aceto Corsa, que lo tengo justamente por acá preparado. Bien, amigos, ya estamos acá dentro del Aceto Corsa con el Maserati 250F de 12 cilindros. Motor extremadamente grande, obviamente. Y como pueden ver, acá lo tenemos al Maserati de Fangio. Vamos a ponerlo nuevamente para que ustedes lo puedan observar. En realidad hay que poner acá la llavecita para que se pueda ver un poquito más grande. Igualmente ahora lo vamos a estar probando. Acá, bueno, tiene todo lo que es la información. Este es precisamente el de 1957 con el número 32 con el cual Fangio corrió el gran premio de Mónaco. Y tenemos el circuito de Mónaco actual con la longitud actual de 3.340 metros. Y todo lo típico de la Fórmula 1 actual. Así que bueno, vamos a irnos directamente, amigos, al modo de práctica. A manejar y a dar unas cuantas vueltas con este auto muy, pero que muy antiguo. En el Mónaco más actual que se pudo. Bien, amigos, estamos en los boxes ya con el Maserati. Bienvenidos a Mónaco actual. Al Mónaco más actual que se puede correr acá en Aceto Corsa. Con este Maserati del 1957 de Juan Manuel Fangio. Creo que no hay que dar mucha más introducción de lo que vamos a hacer en el video de hoy. Es un video simplemente por experimentar lo que puede llegar a pasar. Así que vamos a poner embrague. Lo puse con levas, pero en realidad creo que esto es cambio en H. O fue cambio en H en su momento. Así que vamos saliendo. Bueno, como podés ver el sonido es bastante copado. Ya el volante grande de madera. Nada, esto es espectacular. La verdad, poder disfrutar de estos mods acá en Aceto Corsa está muy bueno. Vamos saliendo de boxes. Ya estamos en la recta principal. No me pidan control de tracción, ABS, porque eso en esta época ni siquiera existía. Así que bueno, vamos saliendo acá de la curva 1 de Mónaco. Y vamos a empezar la vuelta despacio primero. Uy, 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 esto va a ser jodidísimo, ¿eh? Bien. Como pueden ver las ruedas delanteras son ultra finas. No tenía prácticamente apoyo. Manejar esto es una locura. Bien, vamos a frenar. Uy, 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 uy. Bien, amigos. Manejar este auto acá la verdad es que es una verdadera locura. Porque para la época era un circuito bastante distinto a lo que es hoy en día. Ahí le puse un poco más de grado de giro. A ver si va un poco mejor el auto. Pero es algo bastante incontrolable. El hecho de no tener nada de carga aerodinámica hace que la conducción sea verdaderamente muy difícil. Vamos a doblar acá la famosa horquilla muy chiquita que tiene Mónaco. Y como pueden ver, lamentablemente la experiencia no es tan entretenida porque hay que llevarlo bastante lento. Por lo menos con las ruedas frías, ¿no? Vamos a acelerar un poco esta bestia. Es impresionante cómo había que llegar al corte, ¿no? Para pasar el cambio. Uy, me maté. Nada, pero es muy difícil. No dobla el auto prácticamente. Bueno. No freno, no sigo frenando el bloquea. La verdad es que es muy difícil de llevarlo. Difícilmente creo que vamos a terminar una vuelta vivos en este episodio, en este video. Pero esto era simplemente por las risas. Y por celebrar un poquito el día del piloto argentino. Con un auto de Fangio. Si quieren que haga un episodio bien de vueltas de leyenda con un auto de Fangio de este estilo. Puede ser este mismo también. En algún circuito. Me lo pueden dejar. Pero bueno, esto está siendo totalmente improvisado. Y estoy empezando a notar que requería un poco de práctica, por lo menos. Pero bueno, vamos a tratar de hacer una vuelta, aunque sea paseando, pero disfrutarla. Sin chocar, aunque va a parecer va a ser algo complicado. Se pone de costado completamente por la gran potencia que desarrolla en el eje trasero. Y no puede frenar. Es muy difícil llevarlo. Es muy difícil. Bueno, vamos despacio, tranquilos. Yo saben que soy mucho más de lo nuevo en el tema de cargas aerodinámicas y demás. De vez en cuando me gusta probar alguna cosa antigua. Pero no me llevo muy bien con estas cosas. Pero bueno, meter una cosa de estas a Nurburgring debe ser impresionantemente imposible. Sería la palabra más indicada para describirlo. De todas formas, amigos, les voy a estar dejando la skin. Porque en realidad el auto está base en el Aceto Corsa. Así que me parece que es un DLC, de todas formas. No lo sé bien. Pero bueno, si lo tienen en el DLC, les voy a estar dejando la skin abajo en la descripción. El link para que se lo descarguen. De la skin de Fangio con el número 32 y el Maserati rojo. Y también les voy a estar dejando el circuito de Mónaco. Por si no lo tienen en el Aceto Corsa. Para que se lo descarguen. Porque es un circuito, obviamente, que también está muy bueno para jugar. No solo con este auto, sino con muchísimos autos más. Vamos a hacer la recta sin la chicana. A ver si podemos acelerar un poco. Sin chocarnos. Dentro de lo posible. Que parece imposible no chocar. No. Muy difícil frenar. Porque a altas revoluciones las ruedas bloquean. Qué difícil debería ser en esa época llevar uno de estos autos por la pista. Qué cosa complicada. Me encanta de todas formas. Pero es muy jodido. Muy, muy jodido. Los invento de verdad a probarlo. Es una combinación muy difícil. Vamos a frenar acá. Y vamos a hacer una última pasada. Despacito. Para no chocarnos. Y después mirar la repetición. Y por lo menos ver que no nos chocamos. Vamos a acelerar hasta más o menos por acá adelante. Tampoco me quiero ir tan adelante. Yo creo que acá está bien. Cuidado. Perfecto. Bueno. Por lo menos hicimos la primer curva. Qué difícil que es llevarlo. Tiene tan poco apoyo el auto. Que cuando pasas el cambio mismo como que las cubiertas. No sé. Empiezan a deslizar completamente. Y el hecho de que el volante tenga. Bueno. Ahora le puse más grado de giro. Para que sea mejor. Pero antes le había puesto poquitos. Y no podía doblar en ninguna curva. Es impresionante. Vamos despacio. Tranquilos. De todas formas desarrolla una potencia impresionante. Estos autos de verdad que iban muy, muy rápido. Y eran altamente peligrosos. O sea. Imagínense que en ese momento no existían los cascos cerrados. Los cascos eran como un casco de construcción prácticamente. Y estas cosas iban a altas velocidades. Con unos sistemas de freno muy, muy precarios. Y nada. Si te la pegabas era muy fácil matarte. Literalmente. Estamos acá en el túnel. A ver si no me la pego. Al fin. Venimos bien. Vamos a frenar a partir de acá. Cuidado. Bien. Controlamos. No controlamos nada. Nos saltamos la chicana. No pasa nada. Fuera la chicana. Aceleración ahí. Excelente. ¿Te imaginas un cuarto de milla o una picada con un auto de estos? Pasamos por acá. La famosa S de acá de Mónaco. Uy. Muy linda. La curva de la piscina. Que era la anterior. Uy. De costado. Y ahora vamos a las últimas dos curvas de Mónaco. Ante última curva. Doblamos acá. Excelente. Y última curva. Amigos. La verdad. Un placer haber probado este auto. Muy, muy difícil de manejar desde luego. Pero entretenido. Entretenido. Y no faltaron las risas. Que era el objetivo de este video. Así que vamos a despedirlo como se lo merece. Mirando la repetición de la vuelta más rápida. Bien, amigos. Vamos a mirar acá la repetición de nuestra última vuelta. Que por lo menos fue la única vuelta que pudimos ir por lo gris. Sin matarnos. La verdad. Muy difícil llevar este auto. Este video igualmente era un video simplemente como para conmemorar el día del piloto argentino. Y nada. Hacer una cosa graciosa. Y manejando cosas de mods. Básicamente. Que es algo que me piden mucho siempre. Che, Mati. ¿Cuándo haces un video de mods en Aceto Corsa? Así que nada, amigos. Si les gustaría que haga un episodio más serio. Hablando sobre Juan Manuel Fangio. ¿Quién fue? ¿Qué cosas logró? Cosas que cualquier argentino que le guste el automovilismo debería saber. Pero bueno. No importa. Seguramente algunos no lo saben. Así que nada. Si les gustaría que haga un episodio de vuelta de leyenda. De Juan Manuel Fangio. Por favor. Déjenme lo abajo en los comentarios. Que yo estoy encantadísimo de hacerlo. Lo que sí. La próxima me voy a buscar un auto de Fangio. Y un circuito un poco más fácil de manejar. Pero bueno. Nada. Este video, como les digo. Era un video más. Así para divertirnos un rato. Y pasarla bien. Así que bueno, amigos. Espero que les haya gustado el video. Como dije. Si es así. No se olviden de dejar su me gusta. Feliz día. A todos los pilotos. Y sim racers argentinos. Y del mundo también. ¿Por qué no? Y nada, amigos. Si no estás suscrito a mi canal. Suscribite. Y activá la campanita. Así no te perdés ningún video, loco. Y nada. Recordá que subo videos todos los días. Me podés seguir en Twitch. Para no perderte ninguno de mis streams. También te recomiendo que entres al chat de Discord. Donde estamos pasando un montón de mods. Y les agradezco a todos. Porque estamos formando una comunidad refachera. Re copada en Discord. Y nada. Eso está muy, muy bueno. Así que gracias a todos los que se están sumando al Discord. Y bienvenidos también a todos. Y ya por último. Para finalizar el momento de spam. Recuerden seguirme en Instagram. Donde aviso de todos mis videos directos. Subo fotos y demás. Seguramente alguna foto de esto vaya por Instagram. Así que vayan y dejen su me gusta también ahí en Instagram. Amigos. Gracias por ver. Y nos vemos mañana en un nuevo video. Porque saben que subo videos todos los días. Chau. 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 Gracias por ver el video